En la parroquia San José Obrero del municipio de Sonzón fue inaugurado un nuevo presbiterio. Esta obra se suma a la serie de adecuaciones que en el transcurso de los últimos años se han venido realizando tanto en el templo como en la casa cural. Se hizo también la bendición del lambón donde se proclama la palabra de Dios y se hizo la bendición de la sede allí donde el sacerdote preside la eucaristía y de igual manera también se inauguró el piso que se hizo el mármol italiano de muy buen gusto y que le da un aspecto muy bonito a nuestro templo parroquial. Adicional a ello se realizó la bendición de la sala de reconciliación. Que consiste en un espacio cerrado en el templo donde ya las personas no se confiesan tradicionalmente en el confesonario sino que hay algunas personas que les gusta de cara a cara con el sacerdote. La sala de la reconciliación es una piecita cerrada, vidrios y dos sillitas donde se va a sentar el sacerdote y se va a sentar el penitente para escuchar en el sacramento de la reconciliación. La inversión para estas nuevas adecuaciones superó los 65 millones de pesos. Fue la propuesta que le hice a la comunidad de la Feria Altar de San Isidro de este año 2017 y también viendo que nos iba a faltar un poco de dinero se hizo una donación por familia de 50 mil pesos. Entonces alrededor de 260 personas me regalaron 50 mil pesos y entre esas familias se rifó un millón de pesos y algunos fonditos que tenía la parroquia porque el gasto siempre fue honoroso. Lo que fue la restauración del presbiterio, demolición, la elaboración del mortero, la instalación del mármol, la hecha de lambón y de la sede valió 63 millones de pesos redondeando. Agradeciendo pues al vecino Edwin que nos trajo de manera gratuita el mármol desde la ciudad de Medellín. Y ya la sala de la reconciliación tuvo un costo de 2 millones 800 mil pesos. Repito, dinero de la Feria Altar de San Isidro, dinero del bono por restauración del presbiterio y también de ofrendas que las personas generosamente nos han ido colaborando. La próxima obra que se piensa ejecutar en la parroquia de San José Obrero será la construcción de una casa para la comunidad de hermanas del FIAT.